hola qué tal bienvenidos una vez más a tu canal de youtube dominicode en la lección anterior estuvimos trabajando con los detalles del de los libros ahora vamos a trabajar con la ruta de ofertas vamos al editor de códigos y vamos a al home component al html y vamos a copiar todo esto porque es muy parecido tanto a details como las ofertas de hecho aquí será lo mismo lo único que va a cambiar es la llamada que el método que vamos a llamar desde service así que tenemos esto por aquí esto se puede quedar tal cual vamos a abrir el fichero offer punto componente punto ts que es donde vamos a trabajar ahora con la lógica y lo primero que quiero hacer es inyectar nuestro data api nuestro service que es data api service voy a crear una propiedad que se llame books que será de tipo book interface con mi extensión de auto import ya tengo aquí importado tanto mi interface y el service y ahora lo que debemos hacer es en el método ng only need vamos a trabajar con data api punto get offers que es el método que tenemos creado en nuestro service vamos a suscribir esto me va a ver una data que es de tipo book interface y tendremos una función de flecha y vamos a poner data dentro de nuestra property que tenemos creada aquí si vamos a nuestro frontend al apartado de ofertas vemos que estamos dentro de la ruta ofertas no tenemos ningún no tenemos ninguna oferta por el momento por eso no hay ningún libro vamos a en la vamos a actualizar y lo que voy a hacer es voy a modificar uno de los libros indicarle que la oferta será igual a uno hago clic en salvar y si vuelvo a mi aplicación ahora ya tenemos un libro que está en oferta y recuerda que este libro si voy a la home no se debe mostrar aquí con lo cual el funcionamiento es el correcto en la home tenemos todos los libros que no están en ofertas y para usuarios que se creen una cuenta tendremos este apartado muy bien lógicamente por el momento aún cualquier cualquier usuario puede acceder a esta ruta porque no la hemos protegido y demás vamos a finalizar esta lección hasta aquí lo siguiente que vamos a hacer es en la creación de usuario el register y el login y el logout en la siguiente lección no te la pierdas 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 no te la pierdas